El Club Real Fortaleza calentando en la esquina de la cancha sintética que queda a un costado del estadio modelo Alberto Spencer Herrera. Los fanáticos habían llegado a las graderías para apoyar a sus equipos. Este es el Club Sport Zepe, en el otro costado de la cancha entrando en calor. La copa que definía a las campeonas del torneo clausura femenino de la Copa Real Esperanza. Los árbitros ingresando al campo de juego junto con las jugadoras de los dos equipos que disputaban esta final. Muy tranquilas, optimistas y con muchos deseos de ganar en este compromiso definitorio. Ahí está ya ubicándose Zepe y de la misma manera Real Fortaleza. El protocolo se cumplió a cabalidad. Ahí está la cordialidad entre jugadoras de ambos planteles. Saludándose, deseándose suerte y los mayores éxitos. El pitazo inicial y empezó a rodar el eferio. Zepe, desde los primeros minutos, se volcó al ataque. Se defendía bien el conjunto de Real Fortaleza y aquí se la pierde la delantera de Zepe. Desborde por izquierda. Se lleva bien la jugadora centro al corazón del área y el gol de Rina Santa Cruz que no perdonó en el área. Remató de derecha y superó a la guardameta del conjunto de Real Fortaleza. Se celebró con sus compañeras y se la dedicó a las gradas donde estaban apoyando al equipo de Zepe. Una vez más se iban al ataque pero la portera del conjunto de Real Fortaleza contenía. Miren esta jugada de Rina Santa Cruz se lleva una, dos y la juega muy bien. El entrenador le da aliento a sus compañeras, a sus jugadoras. Y aquí un remate de Elizabeth Sánchez con complicidad de la defensa de Real Fortaleza que desvía el esférico y la portera de Real Fortaleza no puede hacer nada. La pelota se va a las redes. Fue el dos por cero en el marcador. En la etapa de complemento una vez más Zepe al ataque pero ahí estaba la oportuna acción de la portera. Acá defiende la defensa del conjunto de Real Fortaleza que evita que se marque la tercera. Buena participación de la defensa del conjunto de Real Fortaleza. Aquí se confían las jugadoras de Real Fortaleza. Rina Santa Cruz va a la marca. Roba el esférico. Remata y la guardameta contiene. Zepe seguía el ataque y la guardameta del conjunto rival seguía destacándose en el arco. Lo único que hizo la ofensiva el conjunto de Real Fortaleza termina el partido. Se lleva la victoria de dos por cero y bicampeonas el club Zepe. con la zurda y dan un rebote en una de las piernas de ella y descolocan a la arquera de ella y entró. Se fue un autogol. Josué Vergara, organizador de este evento femenino, le entregaba las medallas a las bicampeonas del club Zepe. Realizaron una buena campaña durante la fase regular y la etapa definitoria para llevarse este segundo título a sus vitrinas. El momento en que le ponen la medalla a la goleadora Rina Santa Cruz. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a Flues por Zepe! ¡Bicampeón de la Copa Real Esperanza!